Hola bendiciones, te saluda el apóstol Frank Armengold desde acá de Jackson High Queens y para mí es un privilegio y un honor en esta oportunidad poder tomar este tiempo para unirme al regocijo y celebración de la Iglesia Renacimiento Cristiano y sus fundadores, el apóstol doctor Ángel Rosado y Evelyn Rosado para mí es un honor, un privilegio darle las gracias a Dios por tanto a ustedes como a los líderes que le acompañan durante toda esta travesía, a través de los años, de estos 45 años, sé que han sido difíciles años donde han visto dificultades, situaciones, oposiciones quizás a traiciones, pero agradezco al Dios Eterno que ustedes, con su ejemplo, a nosotros que somos consiervos y compañeros en el ministerio han seguido hacia adelante, su ejemplo es algo digno de apreciar y darle gracias a Dios por sus vidas y saber que aunque haya dificultades, aunque haya lo que esté pasando en este momento, hay una victoria y quiero decirle a Ángel y Evelyn, gracias y a ese equipo por ser de bendición a tantas personas que le conocemos su amistad, su amor, su cariño, su perseverancia, nos da ejemplo y decirle que hay más que sigan hacia adelante, que lo mejor de Dios está por venir, les felicito así que todos las personas, amigos, consiervos en el ministerio, en el área de la Florida, apoyen a este gran hombre de Dios que con su ejemplo 45 años, no dejan de ver que es un general de Dios, así que les bendigo y les doy gracias a Dios y reciban nuestras más calurosas felicitaciones desde acá, Río de Liberación, Jackson High Queen bendiciones para todos, muchas gracias